Hola como están Android, espero que estén bastante bien y bueno pues ahora les traigo lo que viene siendo la aplicación pues del canal Y bueno pues en la descripción del video pues va a estar el link para que la descarguen para que no se les vaya a olvidar La verdad que está en formato APK y pues no pues da casi nada Y bueno pues vamos a la aplicación en si, la verdad que me gustó como quedó Yo la hice desde cero, la verdad que está bastante difícil Y pues aquí pues tienen las opciones de Google Maps, aquí en categorías, Google Maps y pues Android Fast En Android Fast pues vienen siendo los videos que he subido y todo eso Para que ustedes pues cuando llegue pues llegue a subir un video pues aquí se los va a poner Y pues lo puedan ver más fácil, esto principalmente fue para su comodidad Comodidad, ya que pues yo subo el video y la gente lo va a ver Pero yo le quiero dar comodidad a mis suscriptores y pues dije porque no se una aplicación pues directa para el canal Y bueno pues aquí pues aquí tiene para cambiar de tema Pues si no te gusta así blanco pues lo puedes cambiar en negro Aquí le damos en cambiar Y en ajustes principalmente pues esto no se le puede mover a lo de sincronización y nada de eso Pero en notificaciones es el que le puedes mover Le puedes elegir pues un tono, le puedes poner en vibrar Y puedes poner que parpare pues lo que viene siendo la LED y pues más Y pues principalmente eso es la aplicación, la verdad que me quedó bastante bien Está bastante ligera, como les digo nunca se les va a trabar Y pues funciona desde Android 2.3 en adelante Y pues por eso fue todo, espero que les haya gustado en la descripción del video como siempre les dejo el link Y pues como les digo yo lo hice para su comunidad Comodidad, que siempre me equivoco, lo hice para su comodidad Pues para que no batallen y pues se les haga más fácil pues ver los que viene siendo los videos Y pues para que pues todos estemos pues felices con lo que viene siendo la comunidad Que viene siendo Android Fast Y bueno pues eso fue todo, espero que les haya gustado Y hasta la próxima androides ¡Suscríbete y dale a like si quieres! ¡Suscríbete y dale a like si quieres!